Si todo lo que doy es puro corazón lleno de fe Todo lo mejor de mí Un corazón sangrante atravesado por las dagas Que la renunciación han clavado en él No existe otra razón que esta comunión Este amor de auroras que nos eleva a un cielo Un cielo hecho de besos De caricias y promesas Un cielo hecho de ti Y de mí en comunión Supremo es este amor glorioso Bendita es esta unión celeste Sagrado este tantra divino Si todo lo que das es pura miel del alma Llena de cariño Da lo mejor de ti Un alma redimida Elevada a las alturas Iluminando mi noche Cual estrella siempre viva No existe otro motivo Que un puro corazón Un corazón sublime Que estalla en mi aurora Un corazón Un cielo hecho de cantos De pasiones deliciosas Un cielo hecho de ti Y de mí Y de mí Y de mí En comunión En comunión Supremo es este amor glorioso Bendita es esta unión celeste Bendita es esta unión celeste Sagrado este tantra divino Un alma redimida Elevada a las alturas Iluminando mi noche O a la estrella siempre viva No existe otro motivo Que un puro corazón Un corazón sublime Que estalla en mi aurora Un cielo hecho de cantos De pasiones deliciosas Un cielo hecho de ti Y de mí En comunión Si todo lo que das Es pura miel del alma Llena de cariño Da lo mejor de ti Supremo es Este amor glorioso Bendita Bendita es esta unión Celeste Sagrado Este tantra Divino Bendita a los niños Gracias.